Excuse me, mi amor, hay algo que quiero decir, estoy un poco nervioso, pero te quiero, I love you, nunca en mi vida he sentido así, you are the light of my life, and I want to spend every second with you, porque, cuando estamos juntos, I feel like I'm a different man, a better man, so do say my love, ven conmigo, and we can spend the rest of our lives together. ¿Qué? ¿Qué mierda? What is this? You're cheating, whore, how long has this been happening? I'll fucking kill you, you broke my heart. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?